Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña Miguel Osorio, portavoz del hospital Escuela Universitario. Miguel, recientemente han ingresado dos jóvenes estudiantes de Héctor Pineda Huarte. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? Muy buenas tardes. Ellos se encuentran delicados, ambos llegan con lesiones provocadas por proyectil disparado por arma de fuego, con lesiones ubicadas en diferentes regiones. Entonces, la parte preliminar de los médicos que ahora les atienden establece lo siguiente. En el caso de Fabio Alexander Bonilla, de 20 años, él tiene lesiones a nivel del tórax, lesiones tórax abdominal y un trauma craniocefálico moderado. Además de lesiones en ambos muslos, él actualmente se encuentra en el quirófano, está siendo intervenido de emergencia. Para él se han solicitado varias unidades de sangre al Banco de Medicina Transfusional, puesto que ha habido mucha pérdida de sangre. Y en el caso de Luis Murillo Flores, él tiene un trauma torácico también, lesiones en el húmero izquierdo y trauma craniocefálico bastante severo. ¿Ya han ingresado familiares, Miguel? Entiendo que sí, y están siendo asistidos por el área de psicología en crisis, que se encuentra aquí muy cercano al área de emergencias. Muchísimas gracias. Ese es el estado de estos dos jóvenes estudiantes de Héctor Pineda Huarte, que han ingresado a la emergencia del hospital Escuela Universitaria. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.